O sea, me veían como un artista derrotado, jodido. Hay que sacarle lo poco que se puede ya. El chiste es que cuando hacía el mejor show de mi vida, no me pagaban. No te pagaban. Que se fue el empresario, que no hayan al empresario. Mi mundo eran las secciones, mi mundo eran las mujeres, mi mundo era la vagancia. Pero yo quería pararle, más no podía. ¿Tienes 11 hijos? Bendito sea Dios. 11 hijos y todos con la misma. Con la misma pirinola, nada más. ¿La separación fue paulatina con los recoditos? No, fue de golpe. Exactamente. Sí, fue que te vientan con los chones. Y luego dices, ven para ponértelos, estás loco. Estás bien loco. Y veo a mis papás. ¿Ya entendiste la importancia que tiene en mi vida? Ellos jamás van a descansar en paz. Están, no me veas bien. Pancho Barrasa. No sabes lo que hemos remado para que estés aquí un día. Desde hace dos años que estamos remando y remando para tenerte aquí. Algo interesante es de tener en tu mente como para que has esperado dos años. Algo muy interesante debes de tener. Bueno, sí, hay cosas interesantes para platicar. Pero aparte, eres como, ¿cómo te explico? Como de los tres o cuatro grandes referentes del regional mexicano. Y son esas figuritas difíciles como tener a Messi, a Ronaldo. ¿Sí me entiendes? ¡Wow! Es muy buena, ¿no? Vamos hasta a la cocina. Entonces, pues estamos muy... Bueno, sí, sí, es verdad. En cada aspecto de la vida y en cada, vamos a decir, desarrollo laboral, hay referentes, ¿no? Nada más que si te fuiste hasta la cocina. ¡No! Yo te admiro a esos individuos como no tienes idea. Sí. Sí. O sea, para mí no hay ese pleito Ronaldo, Messi, ni quién es mejor, ni quién es peor. Yo le doy gracias a Dios porque en mi tiempo me tocó disfrutar de una competencia sana dentro del fútbol a nivel mundial. Muy interesante, muy grande, muy importante. Yo creo que no se va a volver a dar. La veo muy difícil para que nuevamente volvamos a encontrarnos con dos astros tan grandes, con dos personas tan dedicadas, con dos personas que crearon tanta importancia para el deporte como lo hicieron ellos dentro de un género. Increíble, ¿no? Increíble. Y aparte de ser, como tú dices, contemporáneos de ellos. Sí. Poder disfrutar de los dos. Bueno, a ver, ¿le ibas a Francia o a Argentina? Ya para... No, no, pues... Para hacerla corta. Es lógico, tenemos el sentir primeramente de que somos de América, el segundamente de que somos la ola hispana, ¿no? Ok. Entonces, ya esto es como vaya, si no gana México, pues que gane el que sea, pero de acá, de América, ¿no? De Latinoamérica. Está bien, mancha. Nada, era broma, pero muchas gracias. Nada, vale, vale. Fíjate que, bueno, tú cantabas desde muy pequeño, pero ¿en qué momento te diste cuenta que lo querías hacer ya profesionalmente? Nunca. ¿Todavía no te diste cuenta? Nunca, no, fíjate que yo no soy un cantante, un cantautor por decisión o por ese sueño que todo el mundo anhela. Sí. Todo el mundo viene anhelando, señando. Yo soy esa mentada de mamá para todo aquel individuo que en mi tiempo y fuera, en mi tiempo ha venido tocando puertas y buscando una oportunidad. Yo nunca pensé en ser cantante. Yo quería ser alguien importante, pero no sabía en qué. ¿Tú no te imaginabas dentro de la industria de la música? No, ni mucho menos en un cantautor. Yo cantaba, yo cantaba con mi guitarra, incluso a clases de música, pero no se me cruzó nunca por la mente que yo podía ser una fargonería como cantautor. Nunca. Hasta que un día, dando clases de música, los muchachos de la secundaria me dijeron, profe, cántese unas rolas con el grupo. Díganles. Ya le dijeron al grupo, el grupo dijo que sí. Sí, canté un par de canciones, el siguiente día ya estaban ofreciéndome trabajo para que cantara con ellos. Me doy cuenta de que lo que yo ganaba en una quincena lo ganaba en una chamba con el grupo y dije, bueno, creo que por aquí va a ir mejor, ¿no? Después va pasando el tiempo y ya elaboré un grupo mío, pues se ganaba más dinerito, bendito sea Dios. Y un día presté un bajo eléctrico que yo tenía, yo tenía un grupo y presté un bajo eléctrico y una batería. Y así rapidito, ¿no? Cuando voy a recogerlos, al grupo que se los presté se llama Cadetes de Linares. Ah, sí, claro. Que por cierto estuvieron junto conmigo en Los Cabos el sábado pasado. Sí, sí, sí. Y les agradecí en público muchísimo porque fue su mánager. El mánager de Cadetes de Linares me pidió que cantara con la banda. La banda dijo que no, yo también dije que no. Todos dijimos que no, 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 no. Ah, pues que esta madre, no, no, y no. Entonces, por ahí alguien de la banda dijo, ay, deja de cantar a ese vato, canta chido. Entonces ya el líder de la banda dijo, ¿y qué quieres cantar? Pues, ¿cuáles se saben? No, pues que fulanas, tú también. Ah, ok, canto esas dos, órale. Canté esas dos, tres, dos. Y al siguiente día estaban en mi casa y ofreciéndome trabajo para que entré a cantar con ellos. Entré a cantar con ellos, después de unos estiros de floja, entré a cantar con ellos. Duré cuatro años con ellos, una vez cantando en la ciudad de Guadalajara. Yo llegué algo tarde a cantar, ya como media hora después de ellos. Entonces, por ahí se llamó un zafarrancho porque se vieron a cantar sin mí. Y eso me orilló a ser solista. Pero yo nunca pensé en ser solista tampoco. Si prendotela más rapidito todavía. Yo me salí del ambiente de la música, me salí con ellos y anduve vagando para arriba y para abajo. La compañía me buscaba, me buscaba, me buscaba hasta que me halló. Y sí, me metí a grabar, me metí a grabar y yo le puse a la banda, Banda Santa María. Entonces, se suponía que le íbamos a llamar Banda Santa María de Pancho Barras. A la importancia iba a ser la banda, ¿no, Pancho Barras? Entonces, la compañía me la volteó cuando ellos sacaron la portada y sacaron el disco. Le pusieron Pancho Barras y se van a la Santa María. ¿La cambió? Sí, por eso te voy a seguir diciendo cosas, tres cosas, tres cosas y me puedo pasar todo el día diciéndote. Y soy ese tipo de individuo que nunca anduvo con su guitarrita. Nunca estuviste picando la piedra. No, siempre fueron ellos los que vinieron conmigo. Entonces, para mí fue bien difícil que yo entendiera qué me correspondía hacer. ¿Por qué? Porque todas las cosas se me iban dando. Entonces, ahora ya después de que yo me retiro de la música por ocho años, al regresar, ahí está el punto donde hay que demostrar que sabes trabajar y que te interesa hacer. Y ahora este Pancho Barras que está frente a ti, te contesta con toda tranquilidad del mundo porque es un Pancho Barras por trabajo. Con el conocimiento de lo que quiere ser. Con la tranquilidad mental de decir, yo quiero ser esto y lo voy a lograr. Pero fue hasta mucho después. Sí, 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 sí. Pero ahora la tiene más clara que nunca. Sí, porque cuando yo inicié el género, pues era yo. Era yo el individuo que cantaba romántico con banda y nadie más. Todo el mundo cantaba ranchero, cantaba cumbia, ranchero, cumbias. Y nada, el único romántico era yo. Y después cuando yo me retiro y que regreso, ya todos eran románticos. Entonces, había que remar contra la corriente, buscar un espacio. Y todavía no teníamos todo este movimiento digital tan avanzado y tan fuerte como estaba, ¿no? Como está ahorita, perdón. Todavía dependíamos bastante de la radio, de la televisión, de los espacios que te dieran. De los medios tradicionales. De los medios tradicionales, de los espacios que te dieran. Entonces, cuando regreso, yo me encuentro con que anteriormente éramos cinco. Después eran 500 cuando regreso. Y nunca vemos tantos en los medios de comunicación. Aunque fueran muchas estaciones de radio. Mira, te la voy a poner bien sencillo. Cuando yo inicio, hay una estación de radio por ciudad, tocando regional mexicano. Una. Ahora hay diez. Cuando yo regreso, me topo con que hay cinco y cinco. Sí, ahorita hay diez y una. Nueve y una. Ahorita todos son regional mexicanos. Es que suenan en todos lados. Bendito sea Dios, ¿no? Que el género, porque pudo haber quedado en el olvido después de que me retiro. Qué bueno que los muchachos nuevos se fueron con el género romántico. Qué bendición para mí. Pero eso habla de que dejaste un espacio tan grande que tuvieron que haber muchos talentos para ocupar semejante espacio, el espacio que tú dejaste. Lo único malo es que al regresar, pues ya no hay espacios para mí. No, cómo no. No, no lo sabía. Bueno, pero te lo hiciste otra vez. No lo sabía. No, no. Tuve que reinventarme en un montón de formas. Yo ahorita presento un espectáculo, no un show. Ya cambió de un show a un espectáculo totalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta necesidad de cambios, de hacer cosas innovadoras? ¿Por qué innovar tanto? Bueno, bien fácil. Te la planteo. Cuando yo regreso, me encuentro que todos los espacios están ocupados. Difícilmente yo iba a ocupar nuevamente un primer lugar en la radio. Yo difícilmente iba a encontrar un espacio de más de cinco minutos en televisión. Entonces, dije, yo tengo que hacer algo, porque no quiero hacer la bola. Yo tuve que visualizar, ver, checar, ver dónde estaba Fulano, Sustano, Mangano, Perengano, Torongano. Y luego seguía buscando y no me hallaba yo. Seguía buscando y no me hallaba yo. Seguía buscando y no me hallaba yo. Entonces, levanté el paso y dije, aquí estoy. Aquí estoy. Me bajo el paso. ¿Y qué hago aquí? Entonces, yo empecé a ver cómo le iba a hacer yo para volver a colocarme en los primeros lugares, donde llenaran los lugares más grandes del país, cómo le iba a hacer para volver a subirme a donde yo quería estar. Pero esto ya fue por trabajo. Esto ya no fue por suerte. Esto ya fue por trabajo, totalmente trabajo y ideas, ideas, ideas. Y lo que tú ves ahorita, más que la radio, más que la televisión, más que la internet, más que los podcasts, más que todas las entrevistas que haya hecho, es lo que me colocó nuevamente hasta allá. A ver, pero entonces, en un momento la fama y el éxito te tomó por sorpresa. Totalmente. Volviendo hacia atrás. Sí, totalmente. Porque te invitaron ahí a cantar y de repente te encontraste. Totalmente. Porque no era tu plan originalmente. No, prácticamente yo traía un plan de ser alguien grande, pero no sabía en qué. ¿Cómo, cómo, qué? No, te descolocó la fama y el éxito que te llegó en ese momento de tu vida que ni tú mismo lo estabas buscando. No fue la fama el éxito, fue la ignorancia de no saber a qué te dedicas. Porque yo no busqué dedicarme a tal cosa. A mí me fueron llevando, me fueron empujando, me fueron empujando a la gente. Le gustó tanto que me colocaron en un lugar grandísimo y la suerte me arrolló fuertemente. Entonces, era bien difícil para mí entender lo que me correspondía hacer. Y ni siquiera lo pensaba así. No creas tú que yo en aquel momento pensaba, qué difícil es esto. No, yo simplemente me divertía. Me divertía bastante, disfrutaba bastante todo lo que hacía. Y entre ello, pues, viene toda la diversión completa. La diversión cuando viene, viene un paquete completo. No viene definido. Usted, señor, perdóneme, usted no se puede divertir en este pedacito. En este, ¿no? Disculpe, señor, pero usted se puede divertir aquí nada más, hasta aquí no. No, viene completo. Es el combo completo. Es el combo completo. Bueno, eso comenzó allá en San Juan, ¿cómo se llamaba? Juan José Ríos. No, no fue Juan José Ríos. No fue eso. Fue en Mazatlán. Ah, fue cuando te fuiste de ahí a Mazatlán. Y no fue ni en Mazatlán. Fue aquí en Guadalajara. Acá en Guadalajara fue donde reventó todo lo que le puedes llamar Pancho Barraza, todo lo que le llamamos recoditos en aquel entonces, que no tiene nada que ver aquel recoditos que nosotros hicimos con el recodito que tú escuchas ahora. En ese momento los recoditos hacían otra cosa. Sí. Diferente, como tú dices. Sí, muy diferente. Era un concepto diferente. Y ahí a los recoditos, ¿cómo llegaste, Pancho? Rápido, así. ¿Cuál es la versión rápida? ¿Cómo que qué? ¿Cómo llegaste a los recoditos? Ah, ya te dije. Te lo dije ahorita, ¿eh? Te lo dije tan rápido que no lo dices. Sí, siempre, sí. Yo presté un bajo y una batería para un grupo llamado Cadetes de Linares. Mírame. Entonces, cuando voy a recoger el bajo y voy a recoger la batería, están tocando los recoditos. El manager de los Cadetes de Linares me pide que cante unas canciones con la banda. Pero yo pensé que te había pedido cantar con los Cadetes de Linares. No, no, con la banda, con la banda de los recoditos. Ah, eso es lo que no entendí. Yo le dije que no, que no, que yo no sabía cantar con banda. En el momento los recoditos también dijeron que no, que no quieren exponerse a ser el ridículo. Entonces, ah, chido, no, gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cómo no? Dice el mando, este vato es bueno para cantar. Pero uno de los músicos de recoditos le dijo al manager de recoditos, déjalo cantar, ese vato es muy bueno para cantar. Como que ellos estaban en busca de un vocalista para grabar. Así lo entendí yo. Canté dos canciones. Al siguiente día, nueve de la mañana, estaban afuera de tu casa y en Mesaslan ofreciéndome trabajo para cantar con ellos. Y así entraste ahí. Sí, así entré con ellos. Al mes de entrar con ellos grabamos el primer disco, que fue una mega, un mega, mega, mega golpe, un mega golpazo musical muy fuerte, muy fuerte. Le decimos acá, un madrazo. Esos años fueron apoteóticos con los recoditos, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Tomamos por sorpresa al mundo de la música. Al cambiar el género, porque la banda era para ranchero, para cumbia, para parranda. Les cambiamos totalmente. Mi voz era muy melosa, muy sutil. Yo entre alegatos y pleitos y esto hice que tocaran sutil las canciones que hicimos, que estábamos haciendo. Y la banda pegó un giro de la forma de tocar, pegó un giro tremendo. Y a la gente, la gente más que nada del público, esa gente que bendito sea, por eso existes tú, por esa gente, por eso existo yo, por esa gente. Esa gente que nos escucha, que nos ve, que nos brinda ese privilegio y que tiene esa nobleza. O sea, la gente lo acaparó muy fuertemente. Acaparó muy fuertemente esto que pasaba. Y era tan difícil colocarse con banda y con música romántica que ahí te va. Había una estación por ciudad. Yo empecé a recorrer de Mazatlán a Tepic, Vallarta, Manzanillo, Colima, Guadalajara. Es decir, ese pequeño círculo, lo recorría yo con casete, con casetes. ¿Se te acuerda el casete? Sí, 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 claro. Dime que eres de ese tiempo también. Soy del 70, cabrón. Ok, con los casetes. Es más como del vinilo. Con un casete, yo también vengo del vinilo. Con un casete iba estación por estación. Porque no teníamos discos, no teníamos vinilo. Sí, sí, tenían que grabar en el casete. Con el casete hacía que la radio, que era tan buena lo que hacíamos, que la radio metía en ocho tracks. ¿Te acuerdas del ocho tracks? Sí, sí, sí. Ok. Grababa en el ocho tracks las canciones de Recoditos. Entonces, cuando iban a tocar algo de Recoditos, en vez de poner el vinilo, ponían un ocho track. Como si fuera un comercial. Sí. Y hasta que llegamos y pegamos acá a Guadalajara, tocando en un lugar por aquí. Se acercó una persona muy importante de radio en aquel entonces. Y sigue haciéndolo, por cierto. ¿Quién? ¿Quién era? Pepe Garza. Ah, mañana va a estar aquí. Pepe Garza se acercó y me dijo, ¿quién es el líder de aquí? No, pues que yo. Ah, pues quiero hablar contigo. Yo andaba de voladillo por ahí con las chiquillas. Sí, espérame, ahí voy. Pero Pepe siempre tuvo ese sentido agudo, la sagacidad de decir, yo lo voy a lograr, yo quiero eso. Lo voy a hacer. Entonces, pero cualquier otro manager de una radio tan importante ha dicho, sácate la fagada. No, pues, tú me ocupas a mí, yo no te ocupo a ti. Entonces, sí, se esperó, se esperó, pues, al rato me volvió a hablar y no me corruqué. A ver, sí, sí, ya me dijo, el chiste es que me empezó a decir, mira, yo veo mucho futuro en tu banda y quiero hacer el lanzamiento de tu banda yo. Bendito sea ese día, ¿no? Empezó a tocarlos en la radio, empezó a tocarnos fuerte, 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 fuerte. Y luego la primera presentación en Guadalajara ya fuerte, importante fue en Miraballe, hecha por la que buena. Y de ahí, pues, ya no paramos. No pararon más. Entonces, cuando yo regreso como Pancho Barraza, nuevamente vuelve a ser la ciudad de Guadalajara. Ya cuando salgo el recodito, si vengo como solista, vuelve a ser la ciudad de Guadalajara. Me acuerdo que hicieron una competencia en aquel entonces. Una competencia. ¿Tú te acuerdas de Martín Fabian, verdad? Sí, claro. Ok. Martín Fabian me metió a su cabina de grabación, donde graban los comerciales. Y yo con la guitarra hice un papurril como de unas ocho canciones. Ocho canciones que ya eran súper éxito con recoditos, pero ya no saben recoditos. Con la pura guitarra. Entonces, entonces, Marco Antonio Solís acaba de grabar con la sinfónica, algo así, ¿no? Seguía bien espectacular todo el show. Entonces, yo lo oí, no me lo contaron. Yo oí cuando él puso una competencia, los típicos, este, mano a mano. Ah, sí, un artista con, sí, sí, sí. Sí, puso Pancho Barraza con su guitarra para contar su disco con toda su orquesta y todo su rollo. Y este... ¿Cómo terminó? Veinte a uno. Veinte a uno, por favor, Pancho Barraza. Y la competencia la hizo Martín. La competencia la hizo Martín Fabian, ¿no? Entonces, este... Fíjate, fíjate con... Ahí en ese rato yo creo que ya tenía un poquito de sensatez, porque yo le dije a la gente que me rodeaba. No se emocionen tanto, amigo. Marco Antonio Solís tiene un lugar bien alto. Bien grande. O sea, esto sucedió por algún motivo. Por algún motivo, con lógica o sin lógica, pero pasó. Pero no soy más grande que Marco Antonio Solís. O sea, no tengo el lugar que tiene Marco Antonio Solís. Pero lo puedo lograr. Sí, tú te dabas cuenta dónde estabas, pero también te dabas cuenta hacia dónde ibas. Escúchame, Pancho, pero... Y rápido, ¿la separación fue paulatina con los recoditos? No, fue de golpe. Exactamente. Sí, fue... El programa tuvimos el 25 de diciembre aquí en Santa María de Capexpan. Después tocamos fin de año en Phoenix, Arizona. Ahí se sentía la mala energía ya. Yo en Phoenix, Arizona, les dije que muchas gracias. Y el día 6 de enero cantamos en Magdalena de Jalisco, aquí. Y así, digamos, así fue rápido. Tu último show fue acá en Magdalena, pasando tequila, acá en Jalisco. Ibai, ¿y cómo quedaron? ¿O cómo están ahora? Pues bien, quedamos bien. Ellos con dinero, yo sin dinero. Es una banda, yo sin una banda. Quedaron bien. Estamos bien, no tienen lo suyo. Es que yo me salí de recoditos y fue hasta un año después que saqué mis canciones de amor. Hasta un año después saqué mis canciones de amor. Pasó un año. Sí, duré todo un año sin hacer nada. Pero ese entonces ya me había hablado compadrito Joan Sebastián, paz descanse. Y fui hasta Julián Tla con él. Pero cuando fui yo, fui con él. Yo ya había grabado acá. Entonces, él quería ser él quien me lanzara a mí como solista. Pero ya tenía todo el proyecto. Y aparte, yo estaba firmado con Disco de Musar. No podía irme a otra compañía así nomás porque quisiera. O no hacía nada o hacía algo con ellos. A ver, Pancho, y después estuviste ocho años sin hacer nada. ¿De qué vivías esos ocho años? ¿No cantabas? ¿No componías? ¿Vendía tacos y tamales en la esquina? No, no, no voy a jugar con eso. Yo soy un cantautor. Soy un compositor. Sí. Yo no estaba en el escenario, pero mi música seguía reproduciéndose mucho. Mucho, mucho. Regalías. Mucho, mucho. Y las regalías me llegaban muy fuertes. Entonces. Con eso vivías bien. Como yo vengo de un mundo donde se gana poco, se come poco y vives con poco. Entonces, ese tiempo que duré fuera, pues no había lujos, no había. Simplemente podía vivir con lo que llegaba. Vivías bien. Tenías lo necesario. Vivía bien. ¿O qué? ¿O alguna vez? Vivía bien desmadroso, pero vivía bien. Vivía bien. Vivía bien porque yo era el hombre más desmadroso del mundo, pero yo me divertía muchísimo. O sea, yo no era vago porque no me quisieran o porque estaba feo, porque no me quería mi papá o porque... No, yo no tenía un pretexto para ser vago. Yo era vago porque me divertía mucho. Porque te gustaba. Me gustaba. Era sinvergüenza, gustoso. Y el individuo tenía dinero, no tenía quien lo tuviera. Estaba soltero. Sí, yo sé, sí, sí. Un hombre con dinero, bonito. Y con dinero. ¿Y esa voz? No dejas tú esa voz porque no cantaba en esos días. Yo dejé de cantar, dejé de componer, dejé de hacer totalmente todo lo que se llama música durante ocho años. ¿Pero a alguna mujer le cantarías al oído? No, no le cantaba a nadie. No, no, no. ¿Solo no cantabas? No, no cantaba. ¿Tampoco manejando en el bañándote, no cantabas? No. ¿Cancelaste tu voz? Todo cancelé, todo. Absolutamente todo. Fueron ocho años que los preparé totalmente eso. Pasé por un divorcio, un divorcio que me desgastó muchísimo. Me desgastaba muchísimo y cada día, cada día entre más dinero me veían, más demandas había, más dinero me veían, más demandas había. Entonces yo dije, ah, pum, párale. Párale, total. Lo último que ocupamos es sobrantes de dinero. Porque aparte, no tenía ni la cultura del ahorro, no tenía ni la cultura de la inversión. Entonces dinero que llegaba, dinero que despilfarrábamos para abajo. Y entre más dinero había, más grande era la fiesta. Total, pues el muchacho estaba solo. Sí, 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 sí. Lo rodeaba quien él quisiera. Advierto, no fueron los amigos los que me llevaron a mí a mi desmadre y medio que yo traía. No, no. Yo era el que jalaba a los amigos. Tú eras el líder. Sí, yo era el líder de todos esos papayes que traía encima. A Guadalajara le tocó mucho. Y las esposas y las mujeres de tus amigos. Ese es el culpado. No te juntes más con Pancho. ¿Sabes qué? Eso era lo peor de todo. Que estos, no sé, no sé. Y todavía me pasa, ¿no? Hola, mi amor. No, estoy quedando con el Pancho, amor. O sea, yo me quedo pensando. ¿What? ¿Pancho? Pero, ¿es Antonio Atocha o qué? O sea, siempre ha pasado eso. No, mi amor, todo bien. Aquí ando con el Pancho. Yo pienso que si yo le dijera a mi mujer. No te preocupes, mi amor. Yo aquí ando de Pancho Barraza. Pero, en fin, siempre he tenido esa suerte de que mis amigos presumen que andan conmigo y al parecer sus mujeres están tranquilas. No dicen nada, están tranquilas. No sé si por teléfonos pensan de decir algo, pero yo oigo que cuelgan tranquilamente bien. Porque saben que ahora, con este nuevo Pancho Barraza. No, es que siempre me pasó así. No, sí, yo sé. Pero, ¿cuánto recién nombrabas a tu esposa? Gabriela es, ¿no? Sí, Gabriela. ¿Cuánto tiene que ver Gabriela con este nuevo Pancho Barraza? Mucho. ¿Sí le das mucho crédito a ella? Sí, sí, no hay mucho crédito, claro que sí. No me gustaría volver a quedar soltero. No. Es que no hay una edad para que tú digas, no, yo soy un hombre de conciencia. Soltero nadie es de conciencia. No, yo soy un hombre sano. Soltero, no hay un hombre sano. Estoy seguro que el mundo de las envergüenzadas ya no va conmigo. Soltero, no hay una edad, no hay un hombre que sea 100% tranquilo. No, mentira. O sea, la soltería te lleva, te lleva y te lleva y te lleva y te lleva. Total, no tienes unos ojos que te vean y que te dé vergüenza. No. No tienes una voz que te reclame. No, no, no. No tienes un stop, ni un horario. O sea, no me digas porque me van a dar ganas de volver a ser soltero. Me estoy tentando, me estoy tentando. Te aseguro que lo último que deseas es volver a ser un hombre soltero. No, a cierta edad ya. No, no, es que no hay edad. No, no, yo conozco, amigos, es más, yo conozco el animal que hay dentro de Pancho Barras, el insensato que hay dentro de Pancho Barras. Y solamente me ha llegado y lo controla. Y yo, ¡chálmese! Eso te iba a preguntar. ¿Cómo le propusiste matrimonio a tu esposa actual? Ya era mi novia, teníamos algo en tiempo de novios. ¿Ya llevaban unos añitos o qué? Porque se conocían desde mucho tiempo ustedes. No, teníamos meses. No, fíjate que está curioso esto, ¿no? Su papá era muy amigo mío. Paz, descanse, mi suegro. Era mi amigo de parrandas, de vagancias. Entonces dejamos de vernos un tiempo. Llegó un tiempo que yo me enfadé. Dije yo, ya, ya estuvo suave, ¿no? Porque sentí que desde ese punto donde estaba, era brincarle a otras adicciones, a otras historietas, a otras aventuras, llevarte a otro mundo, totalmente a otro mundo. Era perderte totalmente en el mundo de las adicciones, mujeres, los vicios, todo ese ambiente. O era ponerte en paz, buscar retomar, retomar tu vida. Aparte, mis hijos ya estaban creciendo. Mis hijos ya se daban cuenta. Ya te empezó a dar vergüenza. Espérate. Entonces decidí buscar una mujer para formar un hogar. Pobrecita mi mujer. Ella no tenía la culpa, no. Yo la perdoné por haberse atravesado mi camino el día que me puse el chip para buscar una mujer que fuera mi esposa. Porque la primera mujer que se apareció fue ella. ¿Era hija de tu amigo? Eh, pero yo lo sabía. Espérame tantito. Eso está bien. ¿Tú lo sabías? Eso está bien curioso. Pues ya le habías echado el ojo sabiendo que era... No, no, no. Yo no sabía que era la esposa de mi amigo. Está bien curioso eso. No, la hija de tu amigo. Sí, la hija de mi amigo, perdón. Yo la vi cuando estaba más chiquilla. Vi cuando llegaba ella a pegarme regañadotas a su papá. ¿Por qué no pensé en esas regañadotas, por favor? Bueno, en fin. Y la conocí chiquilla cuando estaba en el colegio. Dejé de verla porque dejé de ver a mi amigo, a Felipe. Dejé de verlo, dejé de verla a ella. Pasó el tiempo. Y yo dejé de saber que hacía Felipe. Yo no vi a sus hijas crecer. Entonces, cuando veo a la mujer aquella, de veras, esta historia te va a gustar. La gente se va a entretener mucho con esta historia. Cuando yo la veo a ella, digo, wow, esta mujer va a ser mi esposa. Y en eso, te la cuento bien. Hay una junta de padres de familia. Su hija Kimberly, mi hijo Panchito, todo el tiempo se vieron en el mismo salón. ¿Por qué no me di cuenta que estaba ella, mi esposa, en las mismas juntas de padres de familia, en los mismos festivales de la escuela? ¿Por qué yo nunca me di cuenta que estaba ahí? Porque yo traía un chip. Cuando tú traes un chip, haz como de cuenta los tapacabayos, las cosas de tapacabayos, y que vas caminando, así, de frente. O sea, si tú andas en el mundo sinvergüencístico, tú ves pura sinvergüenzada. Y si huele a seriedad algo, corres para otro lado. Inmediatamente no. Todos los seres humanos trabajamos con un chip. El gimnasio es un chip. Tú te metes un chip y te desesperas si no entrenas. Y si te quitas el chip, pues está en el medio del gimnasio. Y no te das cuenta. Y mira a todo el mundo entrenar y por entrenado te das. Todos trabajamos con un chip. Tú te metes el chip de la responsabilidad y eres una persona responsable. Se mete el chip de la vagancia y cuidado porque ese es... No te lo vas a poder sacar. Es fuerte. Y por eso tú nunca habías visto... Porque como estabas con ese chip, no la veías a ella. No, no la veía. No veía a ninguna mujer que en su momento representara una responsabilidad. Ni quería tener una responsabilidad tampoco, ¿no? Entonces, cuando yo cambio de opinión, mi mamá me dice, hijo, pues ya qué. Te vas a poner en paz según tú. Y vas a buscar una mujer. Fíjate que hay una viudita muy hermosa, muy bonita, que te quiero presentar. Y dice, ¡ay, masáquese! La viudía del divorciado. Y nunca le hice caso a mi mamá. Nunca la peleé. Bueno. Un día hay una junta de padres de familia. Yo estoy segurísimo que me dijeron que empezaba a las 11. Y no, empezó a las 10. Siempre llegando tarde toda la... Pero bendito sea mi equivocación, porque fue la única manera de verla que siempre estuvo conmigo ahí. Entonces, cuando yo voy entrando al salón para la junta de padres de familia, las madres de familia van saliendo. Déjame aclararte que éramos uno, dos papás nomás los que íbamos a las juntas de padres de familia. Sí, sí. Eran puras mamás. Entonces, yo trataba de sentarme lo más adelante que pudiera porque las señoras son carayudas con ganas. Sí, sí, sí. Es más simbolita. Ajá, cuidado. Cuidado con ellas. Entonces, bendito sea, porque la vi, la vi a ella ahí. Entonces, en eso me habla, me dice una de las señoras, me dice, pásale, ya va a empezar la junta para los que llegaron tarde. Entonces, todavía para molarla, yo quería seguir a aquella mujer, ¿no? Porque le vi los ojos, le vi su rostro, medio volqué poquito, nada más le vi el puro cabello, yo nunca le vi su figura, jamás. En ese ratito, entonces, yo quería regresarme a ver a aquella mujer, a hablar a aquella mujer, porque me impactó mucho. Me habla la maestra, me dice, ah, qué bueno que llegó, venga, venga, ahorita le voy a decir cómo anda Panchito y le voy a enseñar sus calificaciones y me tuve que ir con la maestra. Además, no supe ni qué me dijo la maestra, porque yo tenía que alcanzarla, tengo que alcanzarla, tengo que alcanzarla. Entonces salgo, no, ya no la vi. Ya se había ido. Ya se había ido. Entonces, llego a mi casa diciéndole a mi hermana, a la señora que trabajaba conmigo, a ella Chayo, y dije, acabo de conocer la mujer que va a ser mi esposa. Y pues todos se emocionaron, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¿Cómo que no sabes? No lo sé. Yo nomás la vi. ¿Y por qué aseguras que va a ser tu esposa? Estoy segurísimo que esa va a ser mi esposa. ¿Estás seguro? Sí, seguro, pero no la conoces. No, pero sí, ella va a ser mi esposa. Está perfecta para que sea mi esposa. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Cómo es? Es una señora alta, ojos muy bonitos, negros, pelo largo, negro. No, pues a nadie le cae el 20, ¿quién fuera? ¿Qué mujer? Fíjate que, ¿cómo son las coincidencias, diocidencias, cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se unen las cosas? Como que, yo creo que Diosito dijo, sí, te voy a poner en paz. ¿Y? Pero yo nunca perdí, yo nunca he perdido la fe en Dios. Así traje a todos mis manos. Me dijo, mayor madre del mundo, yo siempre tenía el respeto a las imágenes que representan la religión, que representan la fe que me inculcaron mis padres hacia Dios. O sea, siempre tuve ese, el punto ese, Entonces, ya pasó, pasaron ese día, ya no la volví a ver, pasaron nuevamente, y yo seguía con mi, la mujer que iba a ser mi esposa, ¿no? Y ya no la volví a ver, pero yo seguía con la mujer que iba a ser mi esposa, ¿no? Habías quedado flasheado con ella. Hasta que mi hijo, Panchito, me dice, bueno, ¿cómo es? A ver, ah, sí, pues tú debes de saber. Mira, una señora delgada, alta, pelo largo, ojos grandes, ah, sí, una muy bonita, muy bonita, sí, así es la mamá de Kimberly, ¿qué pasó? Ah, ¿tú la conoces? Pues claro, papá, Kimberly ha estado conmigo todo el tiempo en, papá, tú me has llevado a su casa como unas cinco o seis veces o más, me dice, ¿what? Sí, papá, tú me has llevado a su casa muchísimas veces y porque yo no la he visto, oye, sí, ella sale y me recoge. No manches, Panchito, ¿cómo? Sí, papá, ¿tú la has visto? Te lo juro, por Dios, que nunca la había visto, hijo. Pero está bien, la mamá de Kimberly, ¿qué? ¿Te gustó o qué? Me encantó. Oye, ¿está casada? ¿Qué? ¿Está casada? ¿Qué dices, papá? Que sí está casada, güey. Papá, ¿no te acuerdas que hace como ocho meses me llevaste a un velorio? No. Papá, tú me llevaste, tú fuiste por mí. Pues, ¿no me acuerdo? ¿Apá, no te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver ese velorio con ella? Su esposo se mató en una moto hace muchos meses. O sea que no está casada. No, ¿erio? Oh, guau, qué suerte la mía, no, ven, después descansa su esposo con todo el respeto del mundo, su exesposo, ¿no? Guau, qué suerte porque yo ya he jurado que iba a ser mi esposa. Pero no sabía nada de ella, no sabía ser viuda soltera, casada, divorciada, no sabía, ni tampoco sabía si quería, ¿no? No había que preguntarle todavía. ¿Y entonces, cómo fue que...? Todo esto te lo cuento por la pregunta que me hiciste. ¿Cómo fue que le propuse matrimonio? Entonces, ya se llegó el día del, 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 finalización de clases, los muchachos se gradúan de sexto año, o sea, ¿tuviste paciencia de esperar otra vez para volver a ver? Sí, la volví a ver, sí, la volví a ver, sí, la volví a ver. Un día fuimos a llevar, a llevar los chiquillos porque iban a tener una, una pijamada y a mí me encargaron, me parece que una televisión después de que dejamos los chiquillos y ella le llevó algo también a los chiquillos. El chiste es que nos topamos afuera de la escuela y estaba un raspadero ahí y este, alguien que vende raspados, ella pidió un raspado, me acerqué yo también, dije, de aquí soy. Me acerqué yo también y este le digo, no, yo puedo. O sea, cuando quieres tirar el perro, cambiar el abono, este, creo que yo, disculpa señorita, yo me hago cargo. Entonces, yo pagué los raspados pero me temblaron las patas, como chiquillo. El chiste es que ya fue todo. Entonces, este día sí la seguí. No, yo tengo que saber dónde vive. Viejo, ¿por qué no la vi la vez pasada? Porque vivía la vuelta de la escuela. O sea, caminó, no sé, se subió a su camioneta, caminó 30 segundos y se metió a su casa. Por eso es que no la vi la primera vez que la busqué. Pero, hasta ese momento tú no te habías dado cuenta que era la hija de tu amigo. No. Llega la graduación de los chiquillos entonces en la graduación de los chiquillos llegamos mi hermana y yo porque no tenía esposa. Me acompañó mi hermana y la veo allá de frente. Wow. Yes. Le digo a mi hermana, mira, me voy a sentar allá, tú te vas a sentar acá. Vas a ver de frente sobre mi hombro, allá al fondo, la muchacha que ves al fondo es la que te dije que va a ser mi esposa. Ay, como serás pendejo. Y como yo no le digo groserías a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a nadie, yo no me llevo groserías. Es muy raro que yo me lleve de grosería, ¿no? Y me vienes con la familia. Y yo, vale, vale, ¿qué pasó? Si respetillo. Es que si eres un pendejo, es la misma mujer que te ha hecho mi mamá toda la vida. ¿Qué? Es la misma mujer que mi mamá te ha dicho que te quiere presentar. No, pero puede ser un resorte. Y yo, en el valentón, yo, hacer caminar, también, ¿no? Ahí estoy de nechito, ¿no? En la otra mujer, yo la vi, no me lo contó, yo vi que o buscaba algo debajo de la mesa porque levantó el mantel o se quería meter debajo de la mesa, ¿no? No, no, yo la vi. ¿Y? Y también vi que su mamá le hizo, así está aquí y su mamá le hizo así, Ya le había avisado. Así como diciéndole, no te escondas. Te llego derechito, John, obviamente vuelves a cambiar la voz. Hola, ¿recuerdas de mí? O sea, ya me... Y la señora, la mamá me... Hola Pancho, ¿cómo está? Y estaba un señor a un lado y yo creí que era su papá. Estaba otra persona, otro hombre, otro señor a un lado. Y este, para que veas, que no me acordaba que era la hija de mi amigo. Entonces, ella sí me vio toda la vida. Ella sí sabía que yo existía. Ella admiraba al cantante. Ella me vio todo el tiempo, pero yo dejé de... Yo me desubiqué totalmente en su mundo. No con esto te digo que ella tenía la esperanza de que yo fuera su esposa, ¿no? Ni en lo más mínimo, ¿no? Ni en lo más mínimo. Todo viene referente al cómo fue que le... Y por qué le propuse matrimonio, ¿no? Pero este... Ya terminó ese festejo, vamos a entrar acá aquí en su lado. Y luego llega su cumpleaños. Entonces dije, ahora sí. Porque mi hermana me habló, hey, tonto, es cumpleaños de Gaby. Y... Pero, ¿cómo le hago para...? Yo andaba de gira. Ya, ya empezaba a cantar otra vez. ¿Cómo le hago para...? Yo me mando su número. Mi hermana me mandó su número. Antes de que me mande su número, pregúntale, dile que yo quiero su número. Si te dice que no, no me lo mandes. No, pues sí me lo mandó. Entonces, es... original el pedo, ¿no? Bueno... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y tan, tan... Termina las mañanitas, ¿no? Después canté todas las mañanitas y luego me dice, espéreme, ahorita le paso a mi hermana. No mames, le canté las mañanitas a su hermana acá. Me dio tanta pinche vergüenza de que colgué, güey. ¿Ah, le colgaste? Colgué, güey. Y yo no le volví a marcar, que fue la vergüenza, güey. No, no le volví a marcar, sí. No, güey. No le volví a marcar. Pasó el tiempo, dice, ella me platica, que estaba cambiando... Anteriormente no teníamos la nube y para cambiar los números telefónicos de un teléfono a otro, pues tenías que ver el teléfono que estabas quitando para ver los números y pasarlos al otro teléfono. Y dice ella que en los pasos de teléfono se le marcó. Pero yo cuando... Yo la tenía que ser como bellísima, ¿no? Entonces, cuando yo veo a ella bellísima... Se me alborota, ¿no? No, pues en chinga le marcó para atrás. Ay, oiga, disculpe. Se me marcó. Ah, no, pero yo sí le marqué con mi intención. A mí no se me marcó. A mí no se me marcó. Ya le invité a salir y... Sí. Y salimos. Salimos, fuimos a cenar ahí a un lobby de un hotel. Que, por cierto, estaba tocando un grupo, estaba tocando un trío. El trío nos estaba tocando a nosotros. Lo haría como eso de las doce de la noche, yo creo. Le digo, ¿puedes voltear para atrás? Entonces, cuando voltea, estaban todos los meseros. Todos eran como unos veinte. Todos estaban parados en filas. O no sé si estaban en helados oyendo la música o esperando a ver cuando nos enfadamos y nos íbamos porque ya había encerrado. Ya no había nadie. Pero como ella estaba de espalda al público, pues ella nunca se dio cuenta que estábamos solos. Éramos los únicos de ahí. Esa fue la primera vez que la vi y ya nos seguimos viendo y ya empezamos a vernos. Llegué un momento en que me dice que sus hijos se lo hacían mucho mucho de pedo por su noviazgo porque mi hijo en la escuela emocionado le platicaba a todo mundo que su papá ya tenía novia. Y se enteró la hija de ella. Que su papá ya tenía novia y que se iba a casar. Kimberly y Panchito eran los mejores amigos en la escuela siempre. Fue en un punto donde salieron mal. Porque Kimberly estaba muy reciente en la muerte de su papá. No aceptaba que su mamá Sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Que su mamá ya tuviera otro hombre. Entonces me dice mujer que tenía muchos problemas con su hija y le dije ok, pues cásate conmigo. Y me estoy viendo y me dice ¿qué haces contigo? Sí, cásate conmigo. Teníamos bien poquito. Sí, unos tres meses. Yo creo que cuando mucharon tres meses yo le pedí que se casara conmigo. Pues solo hay una manera que me case contigo y cuál es esa manera que mis hijos te acepten. Ah, ¿cuándo? Para luego es tarde. Esa historia la he platicado muy poco incluso en la casa, ¿no? Pero me estamos acordando mi hija Kimberly y yo ese día, ¿no? Fuimos a una competencia de mi niña Los Cabos y nos estamos acordando que yo que yo fui a buscarla a la escuela para hablar con ella. Ella me vio arrancó para otro lado, ¿no? Kimberly, ven Kimberly, ven No Kimberly, quiero hablar contigo No y sus amigas sus amiguitas decían Kimberly, yo y le apretaron y yo escuché que a una de ellas le dijo Kimberly, mejor papá no te vas a hallar es muy buen papá a él ¿por qué me denominaban? Una amiguita le dijo ¿por qué me dominaban buen papá? Porque mis hijos estaban en la misma escuela y el que estaba en las juntas de padres de familia el que estaba en las graduaciones que estaban los festejos en todos los de la escuela era yo o sea, no conocían a otra imagen de padre o madre para mis hijos más que yo entonces mi hijo se llevaba muy bien con sus compañeros yo me llevaba muy bien con todos sus compañeros de la escuela entonces pues me dio la tarea no crees que la conquiste al 100% fue Kimberly fue más difícil que conquistar a la madre pero 5 meses después 5 meses después ya estábamos ante el juez casándonos qué lindo y ahora todo bien con Kimberly sí, sí, sí bendito serios mi niña es hija de Kimberly no es no es una hija que yo engendré en el vientre de mi esposa ni de Kimberly mucho menos es hija de Kimberly pero cuando nace la niña a los 2 meses de nacida muere el papá de la niña entonces la niña va creciendo y la única figura paterna que ves a mí fue la niña que adoptaste Pancho adoptaste finalmente qué lindo gesto todavía no me dejan poner el apellido pero ya estoy a nada quiere poner el apellido bueno y Gaby cuáles son los límites que te pone tu mujer cuáles y que son innegociables digamos fíjate que no me puso ningún límite no me puso ningún hoy por hoy digo hoy no te ponen límites ah no, sí bueno es que un matrimonio sin condiciones sin reglas pues es un desastre sí es un desastre total ¿no? pero más que nada para que no exista el temiento pues tú ya sabes lo que tienes que hacer porque puedes hacer muchas cosas que se den cuenta hasta los años o después no hay verdad que no salga a la luz en claro tiempo entonces este yo prefiero enfrentar el pleito en ese momento el problema en ese momento pero lo que me corresponde hacer lo tengo que hacer o sea no es no es que yo quiera o no quiera si son cosas que me corresponde hacer y lo que me corresponde hacer lo tengo que hacer tal vez a mi pareja tal vez a mi esposa tal vez a a mis hijos tal vez a mi tía tal vez a mi mamá tal vez a mis músicos tal vez a mi mamá tal vez al mundo no le guste lo que yo voy a hacer pero si la vida me dicta mi conciencia me dicta que lo debo de hacer lo voy a hacer que si me salió mal que si me salió bien que si me salió Mariano que como me haya salido una decisión que yo tomé y lo tenía que hacer está bien eh tienes once hijos bendito sea Dios once hijos y todos con la misma con la misma pirinola nada más no ni eso ni eso fíjate que aquí está más curioso aquí está más curioso no ni con la misma pirinola mucho menos con la misma mujer no 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 los hijos de mi esposa ya ya existían cuando yo me casé con ella entonces yo decido tomarlos tomarlos en mi responsabilidad como mis hijos también sin ningún condicionamiento diferente entre los hijos que hice y los hijos de mi esposa o sea pero Toño Toño siempre está pegado conmigo él está trabajando él trabaja me ayuda a manejar el negocio que es el mayor Arturo estoy al pendiente de él en todo momento y ahorita estamos porque entre a una universidad en Estados Unidos primeramente Dios a él ya lo aceptaron unos cartas de recomendación unos pequeños detallitos y ya entra a la universidad en Estados Unidos y viaja conmigo anda conmigo está conmigo siempre Kimberly pues ni se diga ni se diga no siempre estoy estando pendiente de sus estados de ánimo de cómo está ya se volvió un poco independiente tiene un novio que la trata muy bien un novio que la trata muy bien se entienden muy bien de quien estoy más al pendiente y yo creo que quien más se ha llevado el tiempo de mayor calidad de papá en mi vida como padre es mi niña claro porque esto está bien fácil de entender todo el que tenga hijos me va a entender tú te casas a una edad te casas porque hay una tradición de que te vas a casar porque la religión lo exige porque las familias se ponen de acuerdo por varias condiciones te casas y empiezas a ser hijos y casi siempre en todo momento dile a tu mamá dile a tu mamá dile a tu mamá y por eso es que los salones están llenos de madres de familia a la hora de las juntas de la escuela por eso es que en los hospitales las que ves afuera son las mamás sí son las que entonces nosotros crecemos crecemos estamos diciendo diciendo que tenemos hijos pero no sabemos ni cómo piensan porque entonces lo aventamos a la mamá sí generalmente es así pero presumimos que tenemos hijos sí 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 van creciendo y llega un momento que está peleado salen con nosotros porque nosotros somos los últimos que entendemos su forma de pensar porque realmente platicamos pocos con ellos más cuando son varios somos buenísimos para regañar somos buenísimos para castigar o somos buenísimos para cubrir sus fregaderas sí y por eso nos brindan el privilegio de ser papás sí 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 pero cuando aprendes a ser papá es diferente es una gran diferencia ser papá aprender a ser papá es una diferencia enorme enorme grandísima es ya y te andas saliendo mal con con la esposa porque te tomas la responsabilidad de papá y este ya empieza una competencia de poderes una confrontación de poderes o una diferencia en la manera de querer educar a los hijos también la diferencia más grande existe en el sí y el no estos móndrigos los chiquillos son bien sustos este dice no mi mamá no me va a dejar ir no mi mamá no me va a dejar ir aquí está mi papá ahí le van a preguntar oye jefe fíjate que este ahí te lo envuelve ¿no? sí y pero ya no existe el sí dile a tu mamá dices no usted me parece bien nomás te quiero aquí a tal hora se te olvida decirle a la mamá oye fíjate que este anijo quiere salir y le estoy diciendo que sí pero a tal hora entonces ya ¿cuándo le dejas ir? y la mamá pregunta ¿y fulanito? ¿no te dijo? ¿qué? que fue a tal parte ¿y quién lo dejó ir? ¿yo? porque todo dice que sí no te das cuenta pero eso es a manera curiosa o manera de de chiste como te lo platico ¿no? pero ya confrontando las situaciones dentro de la casa de la puerta para adentro es otra cosa si cambia la situación cambia cambia entonces yo te puedo asegurar que ellos no se dan cuenta los hijos no se dan cuenta menos cuando están en una edad de entre los 6 a los 12 incluso más arriba 12, 14, 15, 16, 17, 18 20, 30 no se dan cuenta de que cuando hay un problema dentro del hogar ellos toman partido por una de las partes uno de las partes pero están separando a la familia están separando a los papás pero no se dan cuenta eso no se dan cuenta los hijos o sea no es ahí que lo rija simplemente quien más les sacó a chalatosos bendejadas es palado que se recargan para donde más les conviene pero no se dan cuenta que están separando a los papás y no estoy culpando a ningún hijo no simplemente son formas de vida y tampoco intento tampoco intento educar al mundo ni cambiar ni cambiar las tradiciones de la familia ni decirles no es que si no lo hacen como yo digo no 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 vayan a agarrar el monte no no simplemente o curiosamente estoy platicando mi vida estamos hablando de mi vida si tu experiencia ya si a alguien le cae por ahí el 20 o le cae el saco que se de mitad ya bueno pues ahí va no creo que muchos se vayan a escapar Pancho cambiando un poquito ¿extrañas algo del Pancho Barraza de hace 30 años? ¿o no extrañas nada? fíjate que me han hecho esa pregunta pero de otra manera ahorita te voy a decir cómo la habían hecho ¿qué extraño? pero normalmente me dicen ¿qué cambiarías? ¿qué cambiarías? del Pancho Barraza antes del Pancho Barraza de ahora o de que te arrepientes así me dicen la primera vez que me preguntan ¿qué cambiarías? realmente ya no hay nada que cambiar lo vivido o sea o sea no extrañas nada yo te pregunto si extrañas algo de ese Pancho del pasado no no fíjate que así en resumidas cuentas yo creo que todo lo que viví lo viví bien aquí estoy y estoy bien vivito y coleando alguien me dijo alguien me dijo en una entrevista me dijo yo esperaba volverte a ver de muchas maneras menos como estás todos esperamos saber de ti de uno que estuviera en un hospital de loquitos o que estuvieras en un centro de rehabilitación o verte físicamente todo jodido ¿y no? entonces yo nunca me había sentado sentado a ver qué extraño para atrás ¿no? no hay algo que extrañe y que volví a desear a vivir pero tampoco me arrepiento o sea no 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 gracias a Dios todo lo que viví anteriormente te presenta el pancho barraza que tienes ante tus ojos ahorita si yo no hubiera pasado por todo eso posiblemente estuviera pasando por todo eso ahorita y a esta edad ya no saldría bien no a esta edad ya no estaría tan bien como tú me ves ni estaría tan coherente a la hora de responderte como tú me ves bendito sea el tiempo que pasó que viví todo lo que he vivido está bien vivido no extraño pero sí me arrepiento en cierto momento de todo el daño que causó me he puesto analizar todo el daño que pudo haber quedado atrás cosa que no le puse una pistola en la cabeza a nadie pero sí se crea daño cuando tú vas caminando en tus aventuras y vas jalando gente contigo se crea daño daños familiares daños a los amigos daños físicos lo peor son los daños físicos y morales físicos porque hay personas que no tienen el mismo aguante que tú sin embargo los vas arrastrando contigo pero ellos están divertiendo igual que tú o sea eso son cositas muy pequeñas cositas las cuales si me arrepiento no las volvería a hacer nunca jamás qué extraño detrás bueno lo vivido está nada está muerto todo está vivido lo viví te lo platico porque lo viví lo escondiera si tuviera un arrepentimiento o tuviera el sentido de culpa de culpa por lo que hice y además de tu esposa e hijos ¿quién te ayudó a regresar nuevamente a la industria Pancho? perdón la primera palabra no te entendí además de tu esposa e hijos te apoyaste siempre en ellos y ellos han formado parte de tu regreso a la industria de entretenimiento pero además de ellos me imagino el sentido de la pregunta hubo otras personas que te ayudaron a regresar porque digo por iniciativa tuya me imagino pero te habrás tenido que apoyar en personas le voy a hacer una pausa porque esto se iba directamente para todo aquel muchacho todo aquel artista que que quiere ser alguien que va buscando ser alguien y que muchas veces se amarga la vida porque ve personas con poco talento sobre un escenario y muy exitosas claro ellos tienen mucho mucho talento mucho talento y no están en ese lugar este mundo de la música este mundo de la música estamos parados 10 aquí con mucho talento mucho talento poco talento mediano talento mucho talento poco talento mediano talento la suerte pasa y la suerte no sabe si tienes mucho talento o poco talento simplemente te arrolla arrolla con ese individuo hay dos formas de que la suerte te lleve bien lejos de que el mundo de la música te lleve bien lejos una una es cuando tienes un gran equipo de trabajo y otra cuando es un gran suertudo y tú yo tengo las dos cosas las dos cosas las dos cosas tengo un gran equipo de trabajo y un gran suertudo esto es lo que te quería decir así tajante para todos los muchachos que están ahorita no hay un gran talento sin un gran equipo de trabajo para que luzca ese gran talento bueno pero tienes un gran tienes un gran equipo de trabajo pasó el algoritmo de la suerte te barrió pero además tú dices además hay un talento atrás bueno lo mío es un poco más complicado yo quiero decirlo como para la gente que va caminando con la suerte llega un punto muy importante y luego de repente desaparece porque desaparecen porque no se pusieron a pensar una no aprendieron a trabajar esa es una tienes que aprender a trabajar y rodarte de un gran equipo de trabajo porque no vas a tener mucho talento yo caminé la deriva 15 años o más tiempo con muchísimo talento pero la deriva hasta que reaccioné quise regresar y contendí ok yo quiero regresar y quiero llegar hasta que pero ocupo esto 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 ay lo más importante eso es lo más difícil hacerles caso la disciplina estar consciente que tú los pusiste ahí y este y tú le delegaste ese trabajo ellos son responsables tú tienes que hacerle caso si confiar y hacerles caso delegar hay un tiempo un lugar y un horario para llegar y para irte entonces hay dos maneras de trabajar te arrolla la suerte y si aprendiste a trabajar te vas a rodear de un gran equipo de trabajo porque si no no vas el talento fíjate Pancho que tienes tienes éxitos tienes canciones que forman parte del inconsciente colectivo de generaciones o del acervo cultural de este país que bonito son ah si yo te voy a decir wow no por si o sea yo me puse a recorrer mientras tú hablas me puse a recorrer canciones si tiene razón si tiene razón hay algunas como mi enemigo el amor que aquí sé que le gusta mucho es increíble como esa canción esa canción dime la génesis como nace la canción como se te ocurre como está la onda eh todavía estaba en banda recorrer cuando iba de viaje rumbo a Tijuana iba a cantar en Tijuana y en el trayecto mexical y Tijuana compuse un par de canciones ok compuse un par de canciones y una de ellas fue mi enemigo el amor en el camión si arriba el camión ese trayecto y y ahí la dejé la canción porque yo estaba componiendo para grabar con recorritos y también compuse al mismo tiempo una que se llama Te amo y te amaré te amo y te amaré Dios te puso en mi camino yo te di mi cariño por amor te acepté como mi compañera hice esas dos canciones una era de dolor otra era de de mucho amor entonces las tonadas las confundía las confundía entre una y otra y y le cambié el estribillo de una bueno le cambié el estribillo de una a la otra y la otra a la otra el chiste es que me hicieron muy curgente las dos canciones y ahí las dejé o sea que hiciste las dos canciones pero se te mezclaban no solamente la letra sino también la melodía la melodía se mezclaba y así nacen esos dos éxitos y ahí las dejé entonces yo salgo de recoditos porque esas canciones eran para grabarlas con recoditos ok entonces grabé otras estas canciones esas y las dejé entonces cuando ya me tocó hacer Pancho Barrasa un día por error yo le dije a mi productor quiero que una canción que no me acuerdo cuál es y quiero esta canción hecha de esta manera así así ok y yo me fui a trabajar y él se fue al estudio de grabación cuando yo regreso le digo ¿y esta canción qué? pues tú dijiste que se iba no estás loco no, 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 así ¿Mi enemigo del amor? no, era otra canción no, no recuerdo cuál era no, se creció que está muy feo entonces le pregunté al ingeniero ¿con cuál grabas? ¿con el rojo, va? sí ¿y cuál es el que camina? de este ok y pum le piqué a los dos sí, güey la estás borrando sí, la estoy borrando ¿estás loco que? pues yo creo que sí porque la estoy borrando y la borré la canción esa por eso es que no me acuerdo qué canción era porque la borré agarré la guitarra y le dije al ingeniero préndale y agarré la libreta y pum la abrí pasa la primera canción que salió fue Mi enemigo del amor pero no se llamaba Mi enemigo del amor tenía otro nombre entonces se me confundía en un escribido con otro dije bueno pues hago la letra total entre que compuse una parte de la letra y saqué esa canción que había compuesto unos tres años atrás no, dos años atrás y pum la metí y como uno como uno yo grabó y grabó así así suavecito ya cuando le abrí la voz ahí quedó altísima pero el chiste es que la canción fue producto de que otra canción no salió como a mí me gustó y metí esa ahí a ese disco bendito sea ese minuto para que veas que también los errores cuentan como algo positivo qué increíble muchas cómo pueden hacer un éxito de esa manera que podría haber quedado en la nada sí porque realmente podría haber no existido la canción yo escuché muchas canciones muy hermosas y luego ya cuando escucho canciones muy hermosas les digo les digo a la gente que la presenta ahora hay que darla a conocer porque no basta tener una canción muy hermosa tiene que la gente saber que existe una canción muy hermosa si no te vas a traumar que existe una canción bien hermosa y nunca la diste a conocer ¿y en qué estado emocional has escrito tus mejores canciones? tranquilo en el estado emocional tranquilo sí sí hago canciones muy trágicas hago canciones de una tragedia muy grande pero yo tengo que estar tranquilo yo no puedo estar enojado ni puedo estar sentimentalmente dañado como para hacer una canción ni tengo que estar en el máximo nivel de alegría o de emoción o de felicidad como para escribir una canción más bien vivo los momentos de emoción de alegría de tristeza y después me acuerdo después me acuerdo y empiezo a hacer la canción pero en ese momento que estoy en el estado de ánimo inconveniente no puedo ahí no puedes no puedo ahí me bloqueo sí 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 y ahí empiezo a hacer un montón de cosas raras un montón de cosas eh raras no tiene otra palabra si habrás hecho cosas raras fíjate que a nosotros que también nos gusta el rock nos gusta todo el tipo de música y por eso viene la referencia que te voy a decir Mick Jagger el cantante de los Rolling Stone ajá Mick Jagger del regional mexicano si me entiendes arriba del escenario eres el dios del regional cuando se te ve arriba cómo te desenvuelves la energía que tienes arriba del escenario una locura no piensas no analizas no planeas ese es el detalle o sea simplemente desarrollas lo que tanto amas lo que tanto te gusta hay un dato hubo un dato muy curioso bueno hay un dato muy curioso que te lo voy a platicar hubo un tiempo de mi vida donde yo sufría desganes físicos rojera ok chiste es que cuando hacía el mejor show de mi vida no me pagaban no te pagaban que se fue el empresario que no hayan al empresario que no depositaron que me salían con un montón de cosas entonces cuando yo hacía un showsazo y cuando me iba a dejar chino me van a pagar ah entonces era algo bien curioso algo bien curioso no ahorita ya no pasa eso ahorita tengo un gran equipo de trabajo incluso yo yo voy a hacer la arena fulana de tal en Estados Unidos o el estadio mangano en México fulano de tal o el o el vamos a hablar del Telmex Telmex el Telmex yo no vengo con la con los nervios de que si va a haber gente o no va a haber gente de que se va a llenar o no va a llenar no no todo tiene una planeación y cada uno de las cada uno de los de las personas del equipo tiene una labor que llevar a cabo entonces yo no soy el responsable de que ese lugar se llene el responsable de que ese lugar se llene es quien me hace todo el booking que lleva a la agenda él es el responsable que se llene yo tengo que llenarle el alma a la gente tengo que llenarle dejarle el corazón bien lleno y su estado de ánimo bien arriba pero de que veas lleno de gente no es mi responsabilidad responsabilidad de la persona que se encarga de eso estar al pendiente de cómo va la venta cómo va la preventa cómo tienes que aforar cómo tienes que llenar qué lugar está vacío qué lugar le falta gente es un trabajo enorme el hecho de que tú sepas de que existe ese evento y de que y de que Pancho Barraza está aquí para que lo entrevistes es otra persona es otra persona más que elabora su plan de trabajo y me lo manda con tiempos horarios y lugar es que bueno la parte artística muchas veces corre por un lado y la parte administrativa por otro y a veces la parte administrativa estresa mucho al artista a veces a veces pero a veces pero cuando no sé cuando no estás consciente de lo que quieres hacer tal vez o cuando no sé no sé en qué momento pero realmente yo tengo años muchos años muy relajado un día me regañé ya no te estresa tanto esa parte no me estresa nada un día me regañé porque yo sufría de una especie de ansiedad para subirme al escenario subía con la inseguridad de que si había gente que si no había gente con nerviosismo que si me iba a salir la voz que si no me iba a salir la voz y un día me dije cabrón si no puede con esto lárguese pero llénese de alegría no suba triste y no suba preocupado y arriba porque si es preocupado lo transmites a la gente la gente me divertirse se preocupa por ti y lo logré bendito sea Dios fíjate que el tiempo el tiempo es algo como que trabaja en silencio digamos y va modificando muchas cosas pero tu voz para nada la ha modificado bendito sea Dios tu voz como que pareciera como inmortal es una bendición esa es una gran bendición porque porque yo le di con todo hubo un tiempo que no podía cantar no me salía nada de voz esos 18 años ¿por qué no canté? principalmente por eso ¿perdiste un poco la voz? no la perdí totalmente la tesitura todo lo perdí ¿por qué? porque era mucha vagancia era mucha vagancia entonces si yo me subía al escenario en esas condiciones no ya hubiera desaparecido hace mucho la gente estuviera en la escena ese vete ya no sirve para nada eso hubiera dicho sin embargo me di a la astucia aún en mis tiempos que puedes ver como malos me di a la astucia que las cosas salieran bien y cuando yo decidí regresar fue un rollo de que de buscar un Pancho Barrasa con mayor talento con una mejor voz buscar un Pancho Barrasa que como si era mejor buscar un Pancho Barrasa bien responsable dentro de mí para que pudiera hacer las cosas bien allá afuera fue una onda de buscar y busca y busca y búscale y búscale y búscale y bendito sea Dios la tesitura es como te digo yo me paré mis vagancias y todo regresó impecable es como si lo hubieras metido a un cajón el talento para componer y el talento para cantar el talento para moverte todo como si lo hubiera metido a un cajón o así como un traje de superhéroe y dejes ok me corresponde salvar al mundo hasta mejor me parece la verdad sí porque ya tiene la verdad sí 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 hasta mejor o sea de una manera creíste que muchas veces veo que te arrodicias en el escenario y en el momento que te arrodicias o sea transmites como una energía única porque como te digo es como si algo te iluminara así como si algo te iluminara mágicamente he visto videos tuyos o he visto yo que te arrodicias de esa manera y aparte cierras tus ojos y es un momento muy especial inclusive para la gente ¿no? ¿qué te sucede? ¿qué te está pasando en ese momento? porque porque se te nota como muy emocionado en ese momento primero voy a ir a la raíz mis canciones mi enemigo el amor no tiene una cuadratura perfecta cuando las canciones tienes una cuadratura perfecta la gente las canta con una inercia y no tienes que guiarlos cuando no tienes una cuadratura perfecta tienes que guiarlos tienes que hacer tú y por y entran le lloré pues ni entran y vas diciéndole el pesito de entrada y en qué momento entra y la canción mi enemigo el amor no tiene una cuadratura perfecta entonces cuando yo me arrodillo es que me lleno de emoción me lleno mucho de emoción y al mismo tiempo tengo que despegarme de la emoción y enfocarme a la fe que tengo en Dios y saber perfectamente bien que no soy yo el que está arriba del escenario es la mano de Dios que me mueve totalmente déjame decirte una cosa yo no estudié para ser un cantante yo no tengo un título en la pared que me avale como un artista yo simplemente tengo el talento que Dios me regaló y entonces esto continúa por la fe que tengo en Él y porque Él quiere que yo esté ahí el día que Él no quiera que yo esté ahí simplemente las cosas no van a suceder y déjame decirte otra cosa antes de que se me vayan a confundir no he cambiado de religión ni me he vuelto cristiano ni me he vuelto testigo no Señor no, no yo siempre he tenido esta fe en Dios entonces cuando me arrodillo y me inclino sé perfectamente bien que la canción que la gente va a corear sin que yo los guíe es una canción difícil de entrar en el tiempo correcto te digo Señor es tu momento esto es tuyo esto ya no es mío y cuando de repente me pendejo y agarro el micrófono perdiendo a la gente como serás bruto y por eso de repente aviento el micrófono para no meter la pata para no meter la pata aviento el micrófono porque esos instantes no son míos esa voz no es para mí ese canto no es para mí ese tiene que ir mucho más allá te pone al borde de las lágrimas no, me lleva las lágrimas ¿qué otras cosas te emocionan? me lleva las lágrimas y estoy consciente de que mi música es tan chantajista sentimentalmente que yo no puedo cantar me haces falta papá y llorar al mismo tiempo porque va a hacer que la gente llore toda la gente se va a poner a llorar y no se trata de eso no se trata de hacerlos llorar se trata de en su momento hacerles canciones canciones que los llenen de alegría que los hagan llorar pero para que desahoguen un trauma un complejo cuando la gente te avienta con un bote que no quiero que lo hagan por favor no lo vayan a hacer les voy a dar la razón por qué lo hacen y estoy seguro que por eso es porque lo he comprobado que por eso es pero por favor no lo hagan mejor aviéntalo al suelo la gente te avienta con un bote que está tomando y tú le avientas una canción está tomando y le avientas una canción y les pegas un madrazo sentimental bien cabrón y ojalá que no tengas nada de que arrepentirte y el individuo se acaba de separar a la mujer la mujer se le acaba de ir o la mujer dejó al marido en fin trae sus emociones a flor de piel entonces no haya que hacer no haya que hacer y hace una bola de tonteras que por favor no lo sigan haciendo no lo hagan de compas de compas no lo hagan el mejor aviéntalo al suelo ya que esté vacío aviéntalo donde quieran vacío no llega lleno sí hay momentos que son míos y hay momentos que son 100% de Dios ¿entiendes? eso es porque tú ves tantas cosas raras que te quedas pero te llenan o sea no sabes por qué son pero te llenan de emoción es que ese momento que se nota mucho ¿no? que hay algo mágico que hay algo algo de Dios también en ese momento que tú dices porque básicamente te encuentras con Dios también en ese momento sí lo primero que hay que hacer bueno es la razón mía lo primero que tengo que hacer antes de subirme al escenario es ponerme en manos de Dios ya no soy yo es bien diferente ahorita porque me acabo de levantar me encuentras con un ánimo la verdad yo estoy sorprendido con el ánimo tan increíble que me está haciendo la entrevista pero no es que hay momentos que una entrevista por mucho que tú quieras que sea energética que sea con una energía tremenda no puedes hacer que el artista que el entrevistador que no puedes hacer que el entrevistado tenga esa energía te conteste de repente no pues fueron dos a la mejor entonces te va dejando entiendes porque todo es cuestión de energía desde que te sentaste se percibió tu energía porque yo básicamente hablas tú y yo te escucho atentamente porque porque lo que dices es muy interesante pero hay muchas cosas que se van pero la verdad que es muy interesante y es muy fácil ¿no? platicar contigo porque pues hablas tú bueno pero pregunté ¿te haces tú? no, no, está bien hablando de energías y esas cosas ¿cómo haces para bajar la adrenalina después de un show? porque tu show es una locura eso es lo más difícil ¿cómo te quitas esa locura y poder descansar? digamos llegas al hotel y tienes que descansar lo defino en dos tiempos como la comida ¿no? dos tiempos el tiempo de Pancho Barranza de Vagancias era bien fácil simplemente me amanecía de vago de mujeriego de loquito de desmadroso pero ese tiempo de mi vida que termino de cantar inmediatamente vengo a mi habitación de hotel wow ahí entendí porque antes Pancho Barranza llegó a ese punto porque mucho artista se pierde totalmente después de un show tú estás arriba del escenario mira te vientan con calzones con brasieres todo mundo todo mundo te hace creer que puedes tener a quien tú quieras de ahí todo mundo te hace creer eso te sienten Dios te ven de una manera increíble entonces cuando bajas si tienes la astucia hola no viste la burrita mangana se pasa pasa y luego viene el punto yo desde el principio entendí que las fans son fans conocen a Pancho Barranza no conocen a Francisco Javier Barranza Rodríguez yo era muy vago muy desmadroso pero no con las fans ay no no, no era con las fans no, no o sea en ese sentido algún día hablaremos de esto otro día otro día de donde salía tanta vagancia no, pero nunca nunca fue con las fans pero llegó un tiempo de mi vida en que dije yo disfrútalo llévatelo llegas a la habitación de tu hotel y si no está nadie contigo hay una televisión que no ves que esté prendida o tal vez una radio que no escuchas que esté sentida la energía que avienta la gente de allá o sea cuando ellos cantan y gritan tu nombre te llenan de energía una energía que tú llegas a tu hotel y no te vas a dormir no te puedes dormir no, por eso te pregunto no te puedes dormir no, no, no tú le pasan horas horas, horas ahí uno empieza a tomar cosas para dormir si empiezas a tomarte de cosas para dormir o andar de mal humor al otro día porque no dormiste entonces la energía es mucha es mucha la que avientan entonces este ahí nacen las adicciones ahí nacen los traumas y los complejos después de tanto amor mucha soledad ahora depende como lo veas aquí está tu teléfono bendita sean las videollamadas dos, tres palabras de la persona que amas y que quieres escuchar de allá para acá te tranquilizan de una manera increíble te bajan a tierra enorme te aterriza en la tierra respiras ya no ocupas nada simplemente recosarte y te vas a dormir hoy por hoy después de un show te puedes dormir así hoy por hoy hablas con tu esposa con tus hijos con tu familia con la gente que quieres que te quiere así de fácil y así te descansas como un angelito te duermes porque allá afuera hay más valores mucho más grandes que tú que los que tú tienes y lo que hay dentro del escenario claro hay que respetar muchísimo el escenario amar mucho a la gente pero es una incoherencia que le grites Juliacán te amo Puerto Vallarta te amo Guadalajara te amo los amo es una incoherencia que está permitido hazlo hazlo pero no es incoherente o sea quierelos mucho respétalos mucho dale ese lugar al público pero no les mientas el amor el te amo está en tu casa está en tu esposa está en tus hijos está en tu familia está en tu madre está en tu padre el te amo es diferente el te amo es una palabra muy diferente al te quiero al muchas gracias es muy diferente el te amo lleva lleva una situación la más grande que pueda haber enorme esa que te tranquiliza esa que con dos palabras te pone en un lugar lógico así que te da la tranquilidad que te da la emoción te da la fuerza te da la energía después del te amo viene el te quiero tienes que querer mucho a la gente que está ahí y darle un respeto muy grande el te quiero es diferente el te quiero no es tomarlas y dártelas a tu hotel porque ahí son los fans a tu intimidad son un problema siempre lo tuviste claro siempre lo tuve claro que ahí en el show son fans pero en tu intimidad son un problema primero conocen los defectos del artista porque el virtuoso está allá el virtuoso es Pancho Barranza Francisco Jair Barranza tiene un montón de defectos de ahí se acaba el encanto para empezar entonces ella no sabe si eres casado soltero vivido divorciado pero tú sí tú sí lo sabes tú sabes a quién estás dañando y a quién estás mintiendo y no me escape de eso me pasó en su tiempo pero no fue nunca nunca con las fans o sea vuelvo a hacer un recuento y no no fue nunca con las fans yo tengo hijos obviamente ahorita que me preguntaste te dije con el mismo pirinola yo tengo una hija nacida de Guadalajara tengo dos hijos con tres señoras en Mazatlán Pancho y Julio son hijos de una mamá Priscila son hijos de otra mamá Panchito Adrián Rocio y Gabriela son hijos de otra mamá mi esposa Gabriela tiene a Toño Arturo y a Kimberly son hijos de otra mamá pero ninguna de ellas las conocí en el escenario ninguna de ellas todas fue acá en mi vida real como Francisco Jair Barranza Rodríguez si ellas en su momento tuvieron una admiración por el cantante eso es diferente si 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 es diferente no fue el cantante el oportunista que la sacó de un baile para hacerle un hijo no fue así que bueno que lo tengas bien claro eso que lo tengas tan pero tan claro es importante porque no porque la mayoría no es así que te crea que mis hijos se van a lanzar que ya están haciendo sus discos me los llevé a una gira hace días y este y son de las primeras cosas que lo más importante es lo que platique con ellos no lo que hagan arriba del escenario sino lo que yo platique con ellos abajo y eso se lo has aconsejado no quiero que sean no quiero que sean el Pancho Barranza 2 ninguno de ellos no ni quiero ni deben de ser cada uno tiene que formar su camino formar su timbre de voz hacer sus propias canciones y tomar su propio desarrollo pero lo que sí les lo que sí les lo primerito que les transmití es las fans son las fans el respeto hacia ese respeto quieres que te sigan amando por siempre respétalas importante porque los problemas están cuando te confundes entre las velas como mujeres que te avientan con los chones y luego dices ven para ponértelos estás loco estás bien loco pues no se puede no debes hacerlo ahí empiezan los problemas de acoso sexual las demandas por esto y más ahora y no llames a la mujer oportunista no lo que pasa es que quiere dinero quiere fama no no primero piensa que vas a hacer tú porque la vas a acercar a tu vida primero piénsalo y después afróntalo entonces la mejor que puedes hacer es déjelas ahí sí todo en su lugar sí 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 ¿de qué se siente profundamente orgulloso Pancho Barraza hoy? wow hay muchas cosas de que sentirme 100% orgulloso pero creo que el orgullo más grande que me debo de tener y respetar es de la fe estás orgulloso de tu fe sí porque mira hubo un tiempo de la vida en que ya nadie creía en mí yo regresé pero me topé con la pared de que no creían en mí o sea me veían como un artista derrotado jodido hay que sacarle lo poco que se puede esa frase es terrible eso que estás diciendo lo que de y ya pero eso que estás diciendo perdón es terrible hay que quitarle lo poco que le queda lo poco que le queda hay que exprimirle lo poco que le quede lo poco que le quede entonces pero ellos no sabían ellos no sabían que yo tenía una fe ciega que yo había regresado con una fe ciega totalmente que yo creía muchísimo en mí y yo sabía que podía entonces ¿qué hice? pues tuve que decirle muchas gracias a la gente que no tenía fe en mí incluyendo a mi familia gente de mi familia que trabajara conmigo que no tenía fe en mí les tuve que decir muchas gracias y busqué a alguien que no supiera nada y ahí fue ese punto donde me dijeron ahí fue el punto de la vida donde de loco loco y loco y medio más arriba me trataron siempre en ese punto siempre se pensó que yo estaba loco que yo porque hacía tantas cosas diferentes pero aquí cuando dije tú vas a ser mi manager el mismo la misma persona me dijo oye pero yo más allá de aquí de Los Ángeles no conozco nada ¿estás hablando de Ricardo? de Ricardo y yo le dije Ricardo Ricardo ponte un paño en los ojos y si yo te digo aviéntate no lo abras para ver si te vas a un barranco no lo abras hazme caso así ha sido así ha sido me sigue escuchando tiene la virtud Ricardo de saber porque es una virtud saber escuchar sí claro es un virtuoso aquel que sabe escuchar es más difícil saber escuchar que hablar saber escuchar e interpretar a la otra persona saber escuchar y llevar las cosas a cabo es lo más difícil que hay entonces bendito sea Dios lo hizo ahorita ya es don Ricardo Bobadilla cual se le respeta ahorita hay que escucharlo porque ha logrado muchas cosas muy grandes hay que ponerle mucha atención que hace porque ya su mentalidad pum se abrió su forma de pensar pum se abrió y vaya bien arriba cosa que me que me llena de orgullo estás muy agradecido con él muchísimo porque no todos tienen una segunda oportunidad en la vida y tú las has tenido en general si estás agradecido con la vida muchísimo pero sabes que me llevó todo esto mi fe caemos siempre en lo mismo mi fe sientes que estás hablando de la fe y perdón pero sientes que tu abuela te sigue mirando esté donde esté sí totalmente sientes que ahorita te está mirando por ejemplo te voy a platicar porque tú me das la oportunidad de hablar yo me volví una persona muy adicta sí 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 entonces este mi mundo eran las adicciones mi mundo eran las mujeres mi mundo era la vagancia pero yo quería pararle no podía y usaba la manera de pararle no podía porque las adicciones son el diablo no existe el exadicto es más yo no puedo decir que soy un exadicto soy un adicto en potencia cuidado conmigo vale más que siga casado que siga bien que me siga viendo los ojos con los cuales me da vergüenza que me vean mal porque cuidado las adicciones son el demonio entonces un día fui aquí en esta ciudad me invitaron a hacer una cosa que le llaman cuarto y quinto paso espérame eso sí es difícil espérame entonces yo fui fui porque mi esposa lo hizo porque mi hija lo hizo y yo sabía cuando mi esposa salió de ahí mi esposa salió bien empoderada así bien potente dueña de la situación dueña de la vida ya no se le veía débil no se le veía frágil guau ya yo ahí dije guau entonces dije yo voy a ir ahí a buscar el motivo para yo dejar de de drogarme pasó un día y no no hallaba nada pasó otro día y pues no no hallaba nada el segundo día en la noche porque no duermen ¿no? y se hacen ellos un movimiento ahí fíjate que casi nunca puedo platicar no, nunca puedo platicar esto este en cada rezando busco el motivo y veo a mis papás veo a mis papás ahí y ahí encontré el motivo para ponerme en paz ellos nunca van a descansar en paz mientras vean a su hijo tan mal ya entendiste la importancia que tiene en mi vida ellos jamás van a descansar en paz y que no me vean bien ¿sientes que ellos ahora están descansando en paz? no, sigo sin dejar descansar en paz porque cada vez que salgo de la casa primero hablo con ellos para que ellos me hagan el favor de hablar con Dios los usas de intermediarios y les pido de favor que me permitan regresar a casa regreso a casa me vuelvo a meter en la misma habitación les doy gracias por dejarme regresar y hablé con ellos y les dije bueno, algún día también yo iré allá donde están ustedes y ya los dejaré descansar y yo me haré cargo de toda la situación aquí en vida y el que no va a descansar en paz soy yo por estar pendiente de todos los demás acá pero ahorita sorry no pero es mi fe eres un hombre muy muy sensible que trae una historia detrás muy muy fuerte conozco tu historia de tus padres biológicos de tus abuelos sé que tienes esa historia detrás y nos estás mostrando un costado muy especial así que te agradecemos la confianza bendito sea Dios que me brinda las palabras y la oportunidad para decirlo porque puedo estar en mi mente pero no siempre lo puedes decir porque no hay el momento ni la energía adecuada como para hablar de cosas tan sensibles tan profundas tan importantes y que en su momento suenan increíbles y respetuosas con mucho respeto por supuesto estamos un poco terminando tenemos tiempo un poquito más para despedirnos ya nos van a correr pero eres un hombre al que lo define la lucha el coraje el arrojo has regresado para mostrarnos a este Pancho Barrasa que es el mejor Pancho Barrasa la mejor versión de mi vida exactamente la mejor versión así que pues quiero agradecerte porque nos permitiste aquí un momento alegre feliz con emociones también y eso es importantísimo estamos muy agradecidos y nos sentimos bendecidos Pancho de verdad muchas gracias a ustedes muchas gracias a Dios muchas gracias por estar aquí a ustedes de muy gracias a Dios todos porque porque creo que nos dio el espacio el tiempo el momento adecuado para que las cosas fluyeran de una manera muy hermosa gracias Pancho muchas gracias animo